Aleluya, ahí donde estás, levante tus manos, orador al Señor, el Rey ha entrado a este lugar Señor te damos gracias porque Tú estás aquí con nosotros, Tú nunca nos fallarás Señor, siempre estás Señor Declaro el santo nombre de Jesús, sobre cada corazón y cada mente Sé que hay paz en Tu presencia, declaro Jesús Declaro el santo nombre de Jesús, que cada oscuridad se ha deshechado Declaro esperanza y libertad, declaro Jesús Tu nombre es fuerte, tu nombre es sanidad, tu nombre es vida Cadenas, hombres, vida, encuentro, sólo Él Aleluya Declaro el santo nombre de Jesús, sobre el temor y toda ansiedad Aleluya A cada alma esclava al temor, declaro Jesús Oh, Dios, claro Tu nombre es fuerte, tu nombre es sanidad, tu nombre es vida Oh, cadenas, cadenas, hombres, vida, encuentro, sólo Él En ti Oh, tu nombre es fuerte, tu nombre es fuerte, tu nombre es sanidad, tu nombre es vida Oh, cadenas, 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 hombres, vida, encuentro, sólo Él Jesús Jesús en el monte, Jesús en la calle, Jesús en tinieblas sobre cada enemigo Jesús en el monte, Jesús en la calle, Jesús en tinieblas sobre cada enemigo Jesús en el monte, Jesús en la calle, Jesús en la calle, Jesús en tinieblas sobre cada enemigo Jesús en mi familia, declaro en nombre de Jesús Jesús en el monte, Jesús en la calle Jesús en ti mismo, declararé rendido Jesús en mi familia, declaro en nombre de Jesús Tu nombre es fuerte, tu nombre es sanidad Tu nombre es vida Déjame estar Adelante, sin vida encuentro Solo en ti Tu nombre es fuerte Tu nombre es fuerte Tu nombre es sanidad Tu nombre es sanidad Tu nombre es sanidad Sobre cada corazón y cada mente Sé que hay paz en tu presencia Declaro en nombre de Jesús Yo declaro Yo declaro en Jesús En mi familia Toda mi vida Yo declaro en Jesús Yo declaro en Jesús 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 en el goce Jesús en la calle Jesús en mi nieta Sobre cada enemigo Jesús en mi familia Dejado el nombre de Jesús Jesús en el monte Jesús en el monte Jesús en la calle Jesús en mi nieta Sobre cada enemigo Dios en mi familia Entraron en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Hay poder en el nombre de Jesús Me rompen cadenas Me rompen cadenas Yo me cadena De tu ser el monte De tu ser la calle De tu sentimiento Sobre cada enemigo Jesús en mi familia De cada nombre de Jesús Jesús en el monte Jesús en el monte Jesús en la calle Jesús entreguien a su De cada enemigo Jesús en mi familia De cada nombre de Jesús Jesús en el monte Jesús en el monte Jesús en la calle Jesús entreguien a su De cada enemigo Jesús en mi familia Declaro en el monte de Jesús Aleluya En el nombre de Jesús Declaro Jesús Sobre cada vida Jesús sobre cada familia Restauración Oh, 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 oh Jesús el que bien pasó de cada enemigo Jesús en mi familia declaro el nombre de Jesús